La Alpujarra almeriense se encuentra situada en un enclave privilegiado... ...al oeste de la provincia de Almería... ...a pocos kilómetros del mar... ...en contacto con el Parque Natural de Sierra Nevada... ...y el desierto de Tabernas... ...último refugio de Al-Ándalus en la península... ...tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos... ...esta tierra muestra orgullosa las huellas de su pasado musulmán... ...conocida como la tierra de los tres líquidos... ...agua, vino y aceite... ...La Alpujarra almeriense se descubre como un lugar histórico... ...donde la vida transcurre en contacto y armonía con la naturaleza. ...un lugar ideal para perderse unos días... ...o para quedarse para siempre. La Alpujarra de Andarax es el emblema de la Alpujarra almeriense... ...tierra de moriscos... ...fue Boadil quien ostentó el señoría de la Alpujarra... ...tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos... ...estableciendo la capital aquí, en Laujar... ...antes de huir hacia África. Lugar de nacimiento de Francisco Villaespesa... ...el más importante poeta de Almería... ...quien dedicó a su pueblo varios de sus versos más conocidos.